Con un nuevo informe titulado Dolor como estrategia, las Organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción y Hope Border Institute denuncian graves abusos en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez como resultado de la operación Long Star y las estrategias migratorias adoptadas por el gobierno mexicano. No es únicamente la Guardia Americana, es también la política de migración aquí en México, que con todos estos puntos de revisión en el país los está obligando a tomar rutas mucho más inseguras. Desde marzo de 2021, Texas ha desplegado a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública para frenar la migración. Sus agentes han protagonizado incidentes que han requerido posteriormente la hospitalización de migrantes. Imaginar que la presencia de la Guardia Nacional Mexicana y la Tejana y que el reforzamiento de la frontera va a frenar la llegada de la gente, pues es algo ilusorio. El informe contabiliza a 25 lesionados por disparos y gas pimienta y tres menores y cinco adultos lesionados por los alambres de púas durante mayo y junio del 2024. Además, se reportan secuestros express en retenes del lado mexicano, involucrando a las fuerzas de seguridad. El gobierno de Texas no se ha referido al informe, pero el gobernador Greg Abbott celebra la disminución de cruces ilegales por sus límites fronterizos. Las barreras de alambre de púas funcionan. Los cruces ilegales en Texas han disminuido un 87%, pero continúan aumentando en otros estados fronterizos. Texas está dando un paso adelante para asegurar nuestra frontera y proteger a nuestras comunidades y a nuestra nación. El informe recomienda que los gobiernos de ambos países investiguen la corrupción, implementen políticas humanitarias y prioricen la seguridad y los derechos humanos de los migrantes. La Voz de América solicitó un comentario de la Secretaría de la Defensa Nacional de México sin obtener respuesta. César Contreras, Voz de América. Ciudad Juárez, México. La Voz de América. Ciudad Juárez, México.